Veracruz, guión acusado de pederastia, fue capturado el hermano de una diputada federal de Morena, Tania Cruz Santos, que llevaba cinco meses prófugo. Como informa el diario de Jalapa, esta mañana trascendió la captura de Jonathan M., hermano de una diputada federal de Morena por un distrito del sur de Veracruz, aunque otras versiones apuntan hacia una entrega voluntaria mediante la cual, le cambiaron el delito por el cual inicialmente era perseguido, pederastia. Sociedad vinculan a diputado de Morena en fatal choque en Hidalgo Los hechos ocurrieron en el mes de mayo, cuando la mamá de la joven que se habían internado ilegalmente al país procedentes de Honduras, y sobrevivían al amparo de la entonces candidata a diputada federal. De acuerdo con la denuncia de la mamá de la joven, Jonathan M., hermano de la candidata la llevó mediante engaños a un motel donde abusó de ella, la joven reveló los hechos a su madre y sobrevino la denuncia. Para evitar su detención, el joven de 21 años de edad escapó, y se encontraba prófugo hasta que esta mañana fue detenido aunque otras versiones apuntan a una entrega pactada por la que le variarían el delito de pederastia por el del estupro para de esta manera, enfrentar el proceso en libertad.